Hola, esto le cuento. El agüero un pensamiento irracional. El agüero es la creencia de que una acción u evicto pueda tener cierta consecuencia independiente de que tenga o no una relación lógica. Las culturas están llenas de supersticiones que se vienen cultivando desde la época de los antiguos romanos. Agüero van desde tocar madera para evitar que pase algo malo que anteriormente se creía que los árboles tenían espíritus. Otra es cruzar los dedos para que les vaya bien en algo que espera. No pisar una raya porque genera consecuencias negativas. En algunas partes del mundo si se le atraviesa un gato negro le trae mala suerte. Esto porque según creencias este animal tenía relación con las brujas. En cambio en Escocia es al contrario los gatos negros son de muy buena suerte. Ahora se dice que romper un espejo trae siete años de mala suerte porque se pensaba que uno veía reflejada su alma en el otro lado. Peor todavía si usted se veía en él porque sería una maldición. Lo mismo con el número 13 que dizque porque es mal agüero. Tanto que en gran porcentaje de los edificios altos no hay un piso con ese número. Que si le pica la mano es porque le va a llegar plata. Que pasar un salero a la mano de otra persona es de mala suerte. Lo mismo que pasar por debajo de una escalera. Abrirle paraguas dentro de la casa trae ruina. Pero esta es la más ridícula todavía. Que las mujeres que cargan bolso si de pronto lo logran descargar en el piso se les va la plata. Inclusive el bolso sin dinero. Con los colores ocurre la misma vaina. Que el amarillo significa riqueza. Que el rojo amor. Y que el color café tierra. Y que dizque también existen aves de mal agüero. Si ustedes de los que creen los agüeros no se hagan nada para esos males ¿no? Siga pensando en pajaritos peñados. Cada uno se merece su propia suerte. Más si está en busca del éxito. Si no comparte este video lo chupa la bruja y le trae mala suerte por el resto de sus días. Y recuerde esposos antes y luego amantes. Esto le cuento hasta la próxima. Esposos antes y luego amantes. Esposos antes y luego amantes.